bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal voy a aprovechar a limpiar un poquito más el mapa mientras vamos hablando de toda la información que se viene para este torneo del mea cangrejo torneo que va a ser para niveles medios niveles bajos y bueno en este torneo me está ayudando a organizar un poquito el amigo curti como les digo y ahora aprovecho también corte me va a acompañar también el vídeo y vamos a explicar un poquito de lo que se viene para este mea cangrejo ok curti pero ahora sí perfecto bueno como les decía ahora vamos a empezar con la información del torneo y bueno después el pequeño sorteo también que lo vamos a hacer con esa gente que es de nivel bajo bueno más que nada niveles bajos porque vamos a entregar premios que pensamos que obviamente le sirven mucho más a un nivel bajo que está en plena subida que a un nivel maxiado que solamente ataca con su casi no tiene nada que hacer no entonces como que mejor para niveles bajos y comentar curti quiénes son los patrocinadores primero vamos a arrancar con los patrocinadores que están bancando ahora el torneo no comencemos con eso es correcto bueno pues tenemos como como ya bien dijimos la otra vez estamos buscando patrocinadores pues para poder conseguir un poquito de de fondos para poder patrocinar el torneo siempre pensando en primera instancia con las cuentas más pequeñas no que al final son los que van a necesitar más ayuda y igualmente las cuentas grandes tampoco que no se desesperen porque capaz que en unos 20 días así podemos hacer ya un torneo para cuenta grande que también ya lo tenemos pensado cómo hacerlo simplemente estamos terminando de buscar los fondos y poderlo hacernos ahora para este aprovechando que se viene el viernes en cangrino como cada viernes de final de mes tenemos este evento bueno pues vamos a hacer gracias a perre y a dayan vale dayan ya patrocinó el último torneo que hicimos se animó a hacer un esfuerzo también para este conjunto con cerrell que es un patrocinador pues vamos a hacer este evento no entonces un poco lo que habíamos pensado en hacerlo entre para cuentas de nivel 30 a nivel 40 máximo que me baja un poco el rango de las cuentas y aquí hicimos el otro torneo para cuenta un poquito más grande bueno pues ahora vamos a hacerlo pero para las cuentas un poquito más pequeñas no entonces la idea pues montaremos una fuerza operativa como hacemos siempre para el evento en el cual ya el fredo supongo que el martes no el fredo puede estar mostrándola para que la gente empiece a entrar dentro de la foto vale para que no tengan que salir si están en otra fuerza operativa para que no estén tanto de afuera de su fuerza operativa entonces bueno este arranc 50 cupos bueno capaz que algunos dos o tres menos porque tendremos que tener algunas cuentas nosotros ahí para ir controlándonos pero bueno será casi 50 cupos lo que habrán en la de la fuerza operativa y será un torneo para el cangrejo a ver quién llega más lejos no entonces dentro de eso habrán tres puestos premiados el primero tendrá una tropa inmediata y segundo y tercero se llevarán un obrero extra vale en principio esa es la primera fase del concurso luego aprovechando que en el cangrejo se van a recoger bastante intel vale y ya tenemos la gente en este en esta fuerza operativa con que tenemos algún premio más lo que vamos a hacer es hacer un segundo torneo es decir de estas cuentas que tengamos si por casualidad no pueden ganar en él porque no llegan tan lejos como otras cuentas van a tener una segunda oportunidad o sea decir porque lo que está pasando alfredo como tú bien sabes que muchas veces cuando hacemos el concurso cuando hay gente que se hace un fail en operación o cualquier cosa directamente ya abandona la fuerza operativa no hace en este caso que no se desespera la gente porque van a tener una segunda oportunidad como pues aprovechando que vamos a tener todo eso intel vamos a abrir una operación y vamos a hacer lo mismo este seleccionaremos unos cuantos ataques los que nos parezcan mejores y los pondremos a votación de la gente para que tengan una segunda oportunidad de poderse ganar un premio para esta segunda oportunidad sólo habrán dos premiados vale el primero se llevará una tropa inmediata y el segundo un obrero extra vale de momento en los premios que tenemos y así lo hemos repartido bien bien bueno repito un poquito si la gente por ahí no escucharon bien en el torneo que vamos a realizar va a ser para jugadores de nivel 30 40 para tratar de que ingrese la mayor cantidad de gente posible de rango 30 40 ok ese va a ser el requisito primero que nada los premios para el torneo del cangrejo va a ser tropa infinita y dos obreros extra esos son los premios que tenemos disponibles para el torneo del cangrejo después de una vez que se termine el cangrejo vamos a hacer otro torneo con la gente que se quede en la fuerza operativa porque como dice curti este siempre cuando estamos con el evento del cangrejo cuando ya van que van perdiendo la gente se empieza a salir y se va en este caso después que termine el cangrejo vamos a hacer otro torneo en una operación ahí con esos niveles niveles bajos no entonces bueno van a tener como una segunda chance de poder ganar el premio si no lo ganan con el cangrejo pueden ganarlo con el torneo de operación ok así que bueno va a estar bastante bueno y gracias como dice curti también aquí lo dijo recién el amigo dayan y el amigo ferrer así no bien bueno son los dos patrocinadores que tenemos hasta el momento si alguien más se anima esto lo estamos también hablando con el temite discord si alguien más se anima a querer patrocinar algún premio ya sea obreros extra otro infinita para esta ocasión para este torneo o para el próximo mes se tiene que comunicar a través del disco ok vamos a bueno yo voy a hacer un chat especialmente para cualquier patrocinio sí que el que pueda hacer se comunica en ese canal de disco en la parte de la descripción le voy a dejar el nuevo enlace actualizado que no va a caducar ya lo lo corra lo corrobore bien eso con el amigo cubito que es un enlace que no va a caducar lo van a tener disponible siempre en el canal en la parte de la descripción y bueno ahí dentro del grupo de disco van a buscar lo que sería este chat privado que será solamente para patrocinios igual le voy a poner el nombre bien clarito y en mayúscula para que lo encuentren al toque le voy a estar dejando también ahora en pantalla un vídeo de cómo ingresar al grupo de disco como encontrar ese grupo de patrocinio ahí se van a comunicar con el amigo kurt y que va a estar a cargo de esa de ese chat donde van a arreglar estos pequeños eventos de operaciones o ya sea para el cangrejo gay que les quede bien clarito eso listo bueno con el tema del vídeo cuando voy a subir este torneo del cangrejo recién lo voy a subir el día a ver puede ser el miércoles o puede ser el jueves ok no lo quiero subir antes no lo quiero subir antes porque capaz que algunos no van a poder ingresar tan rápido por no dejar su fuerza operativa y para no tener todo este lío lo voy a probar capaz que lo publicó un día antes un día jueves cosa o un día miércoles para que no estén tantos días ahí a la deriva porque capaz que no sé si vamos a iniciar operación ante el cangrejo así que por la duda no voy a sacar el vídeo ya de la fuerza operativa para que no no estén ahí sus cuentas al pedo no bueno exactamente en kurt y que más iba a decir bien la fuerza operativa vamos a crear una nueva verdad creo una nueva vamos a crear una nueva porque la tenemos la otra que es la de los eventos de operaciones vale y en este caso vamos a tener otra paralela que será la de los eventos del meda cangrejo no porque la idea como bien decimos e intenta durante durante los días que tenemos este margen busca patrocinadores y montando este tipo de eventos para la gente del canal no entonces bueno eso en principio la idea luego veremos qué tal la aceptación tiene y si realmente tenemos gente pues que colabora colabora que no hace falta de repente como a lo mejor el amigo de allá en que hace un esfuerzo y dice bueno pues yo puedo poner una una tropa inmediata y dos obreros extras tal el que pueda bien y se acepta bienvenido pero de repente hay gente dice oye pues yo puedo colaborar con una tropa nada más o puedo colaborar con dos obreros pues igual este porque al final lo que hacemos es juntar todos los premios y una vez que tenemos en las manos todos los todas todo lo que patrocina la gente bueno pues intentamos derivarlo en premio equitativo y montarlo los eventos aunque me refiero que no alguien tiene que correr con todos los gastos mucho menos al final un poquito se va juntando el esfuerzo de todo el mundo y sobre eso pues se monta los premios vale exactamente así que bueno ya saben ahí si alguno puede o tiene ganas de colaborar se suma el grupo de discos y ahí tiene el chat privado de papá tener un chat para patrocinar algún evento y bueno ahí se van a comunicar con el amigo kurti que va a estar disponible y va a estar más que nada administrando ese ese chat nada más de patrocinios ok bueno listo 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 aquí aquí también me acabo de terminarse el doctor te con esto y con estos mecas que casi nunca gente lo estoy utilizando la verdad que estoy esto desde que cambié las estatuas que estoy utilizando full zucas para todo la verdad desde que cambié las estatuas porque ya tengo estatua ahora de para operación más que nada no tengo ya cuenta cangrejera y hablando también un poquito de eso amigos ya que estamos justo hablando el cangrejo este cangrejo amigos no sé si lo voy a poder transmitir en vivo traté de solucionar este problema y la verdad que hasta ahora no encuentro una una solución buena y si seguimos así este cangrejo lo voy a tener que compartir por partes si no va a quedar otra que grabarlo un poco porque no no hay chance por el momento de hacerlo en vivo ojalá ojalá que para ese día encuentre alguna solución pero bueno ya les aviso que en todo caso de que no se pueda hacer en vivo voy a grabar las fases como sea y la estaré subiendo al canal ok como como hacíamos antes grabar las fases y compartirlas en el canal ok para que más o menos se vayan guiando un poquito exactamente sí sí la verdad que sí bueno ojalá que también haya más gente que si pueda colabora y hacemos otro torneo organizamos otro evento pero bueno ojalá que también se con cuenta grande como el siguiente torneo que se lo debemos ya este vamos a montar algo algo guapo para para cuenta grande ya porque ya ahí ya se lo merecen no que venimos todos estos torneos para cuentas pequeñas medianas y tal y ahora ya que le sigue el siguiente que podamos hacer para la cuenta grande ya veremos la forma pero lo que sí que podemos garantizar es que el próximo va a ser para los seguidos a las cuentas grandes exactamente ya va a ser de nivel 60 para arriba ok para hacer cuentas ya a maxeadas ya cuenta maxi a nivel 60 para arriba seguro que va a ser una operación para que sea más más entretenido ahí más más picantín este tengan en cuenta eso que ya se viene para los grandes tengan un poquito de paciencia que se viene lo bueno ya y nada más claro nada más y bueno cualquier otra novedad que tenga cerca de los directos bueno ya lo estaré avisando por el momento no tengo nada asegurado y no sé qué tal qué tal será estos eventos de torneo de operación me gustaría a mí obviamente hacerlos en vivo pero bueno es algo que no lo puedo manejar ahora y que ojalá que entre poco dentro de poco tengamos una solución ok hasta el momento lo compartiremos de esta manera grabando grabando los ataques y compartiéndose así igual ok bueno listo entonces las novedades espero que les haya gustado lo que se viene si es así bueno que es en su comentario su opinión este en la parte de los comentarios ok dale entonces no nos hablamos a la tarde y hacemos algo por ahí así que bueno el tema de las tropas se recibe se renuevan en 11 horas tienes ya idea de lo que se viene o capaz que para esta tarde ya lo sabrá qué cosas dijiste las a las tribus y las tribus la verdad que no me fijé ya voy a revisar no ahora no me puse justo a revisar eso ya voy a ver que se viene para la tarde y que macana eso si vienen si vienen este tribus lindas ya voy a investigar si se vienen tribus muy buenas bueno a la tarde estaremos compartiendo los nuevos bonos curti y me acompañas ahí ok pero bueno ya veremos lo que se viene porque no sé ahora voy a echar un ojo a eso y a ver que se viene para hoy amigos y nada no me despido aquí ya más tarde estaremos subiendo otro vídeo bueno ya veremos que subimos pero bueno más tarde no se pierda en el otro vídeo así que nada curti gracias ahora por hacerme el aguante y nada y nada bueno pues a la tarde si dios quiere compartir un ratito más a ver si averigua el tema de las tribus y bueno chicos como dice al cerejo en los comentarios a ver qué tal le parece todo esto estamos haciendo porque la verdad para nosotros también un esfuerzo no pensaba en que lo empleamos como y tal pero pero con todo el gusto del mundo se hace siempre y cuando tengamos gente que que la verdad que quiera aporta su granito de arena así que nada un abrazo a todos y muchas gracias listo bueno me despido con este último ataque de guerreros ahí está bueno nada gente nuevo más tarde como siempre agradecer todo el apoyo al canal y bueno si dios quiere si dios quiere sacamos más eventos más seguido no depende como como esté la situación pero bueno gracias por el apoyo un saludo gigante a todos y nada gente como siempre nos vemos en el próximo vídeo